¡La reserva solamente reacciona en ocasiones históricas, como en la defensa de Lima, como en la campaña de la Breña, y ahora pues hay tanto abuso, y hay que reaccionar, en cumplimiento al juramento de fidelidad de la bandera, jurado de la bandera, fidelidad de la nación, no al gobierno. Cuando el gobierno está haciendo la nación, el soldado peruano, educa a este gobierno traidor y lo pase a la goitera, por evitación, por evitación política. Además, también hizo licenciado, cuando se licenciaron, juraron volver a tomar las armas cuando la parte lo requiera. Consideramos que ante tanta tradición, ya lo requieren, hemos hecho eso simplemente. Ahora, si es para que el gobierno sea un delito, obviamente, pero eso es uno de los zampones, tenemos que combatirlo. Ojalá que estos zampones entran en cordura y renuncie, colega. Inmediatamente nosotros le ponemos las armas y le sometemos a la justicia peruana. O sea, el objetivo mayor es la renuncia del barrio. Así es cojido, el objetivo mayor. ¿Por qué anda a Guaylas? Así es cojido. Ah, le voy a decir. Justamente, esta toma del local de la Comisión de Ciudad Perú. Esto ha sido cojido por orden de estrés para el comando y antes. Él me dijo, Antauro, nosotros somos etnocaceristas, nuestro patrono es Cáceres, y recuérdate que el último ejército de la Breña, el cuarto ejército de la Breña, luego el desastre de Camachucos, se realizó acá. Y es el que sale, hace la guaripampeada y libera a Lid. Entonces, él me dijo, no sé qué haces, pero tiene que ser históricamente en la guardia. Hago un llamamiento al pueblo peruano. Conforme a mi pronunciamiento publicado el día de hoy, primero de enero del 2005, la lucha para rescatar nuestra democracia pasa necesariamente por desconocer al señor Alejandro Toledo en la presidencia de la República y recuperar nuestra soberanía popular que nos ha sido robada. Por tanto, es momento de levantarnos y demostrar al gobierno y a la casta política antipatriota que el pueblo peruano es capaz de asumir una actitud viril cuando es estafado por un gobierno que día a día se delegitima y se pone al margen de la legalidad. Para todo reservista, la dramática situación de la República sí lo exige. La insurgencia popular en este caso es un deber y así lo demando. A la ciudadanía, los insto a participar activamente en nuestro destino nacional mediante la realización de marchas y movilizaciones, demandando la salida de Alejandro Toledo de la presidencia de la República. Seúl, primero de enero del 2005. ¡Viva el Perú! Comandante Ollanta Humala Tazo. ¡Viva el Perú! Gracias por ver el video.